Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, les traigo un sobre de 15.000 monedas por menos de 7.000 monedas gente A mi me costó 7.000 exacto, ustedes pueden costar poco menos, poco más, bueno a mi me costó menos de 7.000 porque tenemos jugadores intransferibles Pero en si mi solución vale 7.000 monedas exactamente, si lo compran por puja los jugadores ya les digo yo que por 5.000 monedas 6.000 en 13 rangos lo consiguen gente, es esta la solución, es el SBC del Wolfsburgo de la liga De bundes, podemos dar un sobre de 15.000 monedas, un pack de oro jumbo premium Vamos a analizar el equipo en portería, usamos unos bronces porque son cartas baratas que están porque el portero del Wolfsburgo vale bastantes monedas Menzel es el portero, 550 monedas, el lateral derecho Iter, 550 también, centrales Knutsch, 550 y Brooks, 950 Lateral izquierdo McMedy, 550, Klaus, el medio derecho, 550, Schallager, 550, junto con Gerhardt, 600, Maly, 600 Y delantero Werthus, 800 monedas vale, y Ginzai que vale 800 también Ya les digo yo que, les digo que estos dos delanteros por 700 monedas los consiguen Los bronces también con suerte por 250, suerte me refiero porque pues hay que esperar que salgan en el mercado ya que no ponen tantos Y todos los no brillantes por 400, 450 monedas se los pueden llevar Solo es cuestión de que los pujen Ahí está Klaus Krustazano para hacer el reto de la semana De jugar con jugadores de la bundes, vamos a abrir el sobre gente, a ver si tenemos algo de suerte Obviamente rentamos porque es un sobre que tiene muchísimos artículos Y lo que nos costó a nosotros cerca de 6000 monedas Así que, uff, y miren es panel, o sea que más que rentado está Panel alemán, MC, del pie monte que dira Está bien, es la 1983, creo que la 1983 anda por las 2500 monedas Así que ya recuperamos algo, junto con sus jugadores, miren King King supongo que va a durar algo ahorita Y pues, aquí recuperamos fácilmente gente Hasta aquí está el video de hoy gente, dejen su like, comenten Y suscríbanse para si están viendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en la descripción Y no olviden gente, checar siempre los consumibles Que pueden salir unas cartas que últimamente están valiendo mucho Pero bueno gente, hasta aquí es el video Hasta el próximo video